¡Malta, me cagué! ¡Ay, Fernandito, mi amor! ¡Buenos días, mis amores! ¡El día de hoy vamos a ver el abecedario! ¡Cocodilo! ¿Quién me puede decir cuál es esta letra? ¡Ah! ¡Muy bien, Rodríguez! ¡Ay, no otra vez! ¡Tona, chiquito! ¡Tona, chiquito! ¡Jessy! ¡Yo me llamo Jessy! ¡Mi color favorito es el rosita! ¡Malta! ¡Rodríguez me está aventando sus bolas! ¡No, Rodríguez! ¡Eso es una falta de respeto a Fernandito! ¡Tona, chiquito! ¡Tona, chiquito! ¡Ay, pero ¿de dónde me mandaron a estos niños? Oye, Carmen, ¿qué son estas chingaderas? ¡José Luis! ¿Cómo te metiste? Pues no dejaste nada de tragar en la casa. Pero te dejé dinero para que compraras pollito. ¡No, no, no! ¡Tus chingaderas, Carmen! ¡Por eso te soy infiel! ¡Por eso! ¡Maeta! ¡Mi mami le fue infiel a mi papi! ¡Pero porque mi papi la obligó! ¡Y mi mami lloró! ¡Ay, Jessica, mi amor! ¡Vamos a ir al psicólogo! ¡Oiga, maeta! ¿Cuál es su color favorito? ¡El mío es el rosita! ¡A mí me gustaba mucho venir al kinder cuando estaba vivo! ¡Tona, chiquito! ¡Tona, chiquito! ¿Quién es Tona, chiquito? Yo soy Tona, chiquito, pero... ¿Quién soy yo? Tengo cinco años y... Soy muy chiquito y me llamo Tona. ¡Oh, con que esto es tener conciencia! ¡José Luis! ¡No me puedes decir estas cosas en frente de los niños! ¡A mí me valen verga los niños! ¡Je, je, je! ¡Estoy comiendo cereal de crayola con resistol! ¡Je, je, je, je! ¡Malta, me cagué! ¡Ay, Fernandito, mi amor! ¡Dice chorro! ¡Vamos al baño a limpiarte! ¡Pero tú solo! ¡Porque a mí ya me da asco! ¡Ya estás grandecito, mijo! ¡Es que comí picadillo! ¡Ya!